La alta definición Los lunares de la espalda y las uñas de los dedos Yo pues acaso ya tengo a un equipo especialista Cirujanos, costureros y un peluquero estilista La mejor maquilladora, un especialista en huesos Estirado de pescuezos que además es gran vietista Que se cuiden las ojeras, los pelos de la barbilla Los huesos de las rodillas Y en las orejas la cera ¡Oyeme! ¡Oa, a, a, a! Cuidado que está llegando la alta definición No subes y estás bailando en la alta definición No importa que desafines en la alta definición Si cubres tus michelines en la alta definición Tendré que cuidarme un poco si salgo en televisión Pues vienen con un invento que es una revolución Os estaréis preguntando por qué mi preocupación Pues bien es que está llegando la alta definición Que se cuiden los rellenos, las arrugas de la falda Los lunares de la espalda y las uñas de los dedos ¡Súdala, a, 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 a Cuidado que está llegando la alta definición No subes y estás bailando en la alta definición No importa que desafines en la alta definición Si cubres tus michelines en la alta definición Cuidado con esa abuela en la alta definición No salgas y eres abuela en la alta definición Cuidado con las arrugas en la alta definición Y quítate esa verruga en la alta definición 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 La alta definición